Aprevete, salte del closet, escápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bonte hype, préndete Saca de chifra al gestante, préndete en fuego como un knight Sacúdete el sudor como si fuera un hype Que tú eres callejera, street fighter Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual De enciclopedia, que te voy a ingestar con la batería Va a tener muerta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar, como fiesta patronal Que va a explotar, como palestino Yo sé que a ti te gusta el top rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intentinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos mamá Dije el nombre de abuelo a na' No hay más na' para la que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil Tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber, se te sale barril Tú sabes que conmigo tú tienes real feel Aprévete, pétete, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de tabarte Que nadie va a retratarte Llevántate, monte hype Ven, préndete, sácale chispa al estante Préndete en fuego como un lightning Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Hello, deja el show Súbete la mini falda Hasta la espalda Súbete la deja el show Más alta Y ahora vamos a bailar por toda la jarda Mera, nena, quieres un city No importa si eres rapera o eres hippie Si eres de Bayamón o de Guaynabo City Conmigo no te pongas piki Esto es hasta abajo Córdeles en tricky Esto es fácil Esto es un mamey Que importa si te gusta gringey Que importa si te gusta por play Esto es directo sin parar one way Yo te lo juro de que por ley Aquí todas morigua saben karate Ellas cocina con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate Pa' cosechar nalgas de catorce kilates Aprévete, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retragarte Que nadie va a retragarte Levántate, ponte hype Préndete, saca de chimpas al estante Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tu eres callejero Que tu eres callejero Que tu eres callejero Street fight Aprévete, ponte, salte del closet Estúpate, quítate el esmalte Deja de amarte, que nadie va a retratarte Llevántate, ponte hype Préndete, saca de chispa al estarte Préndete en fuego como un lightning Sacúdete el sudor como si fuera un wipe Que tú eres callejera, street fighter Préndete, saca de chispa al estarte